Bueno, hermanos y hermanas, aquí estamos listos, estamos aquí predicando el Evangelio de Cristo. Esta mujer es alguien, es un fruto que salió del ministerio, que desde que yo estoy aquí afuera, y yo estoy alegre, estoy contento, porque usted es la primera que ha quisido estar aquí en la cámara, porque la gente tiene que saber que algo está pasando en esta tierra. La gente tiene que saber que el ministerio, de lo que yo estoy haciendo aquí en las calles, que Dios lo está usando para su gloria. Amén, amén. Hermana mía, ¿usted dónde eres? De Honduras. De Honduras, con razón, con razón. ¿Cómo se llama usted? Iris. Iris se llama la muchachita, mira. Óigame, ¿usted qué piensa de la predicación que oyó en ese CD, el que usted me compró? Oh, no, ese es tan hermoso, porque es como que tengamos al mismo Dios vivo con nosotros, pasamos por aquí la otra vez, y entonces hasta yo creo que ya se rayaron los CD, pero están tan hermosos, y es un avivamiento, es una hermosura, escuchar esa predicación, porque los que no saben, los que no saben de lo que es la palabra de Dios, o quien habla de Dios, tienen que saber, y el hermano está aquí haciendo algo muy maravilloso, porque hay mucha gente que tiene sede de Dios, nosotros ya habíamos comprado el CD, y lo miramos, y le digo, ahí está el hermano, y J, ¿verdad? J, 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 Simon, le digo, y dice, dice el otro hermano, vamos y le compramos otro CD, porque están hermosos, y es muy bueno lo que él está haciendo acá, Gloria a Dios, que este bendito su CD, y que alguien sepa que hay un Dios vivo, que hay un Dios vivo, my God, hermana, usted, digamos, una cosa que se acorde de la predicación, ¿hay una cosa que le salió, que le tocó una clase de manera en la predicación? Sí, es muy hermoso, pues, hay de lo mucho que hay ahí de escuchar, que es tan hermoso, y todo queda grabado en el corazón. Amen, grabado en el corazón, eso es lo que es importante, que está grabado. Hermana, ¿usted por qué cree que es tan importante porque yo estoy aquí afuera, y uno hablando a la gente, enseñando a la gente, y uno al paseo de Cristo, ¿qué usted, uno qué piensa de eso? Porque es muy hermoso lo que está haciendo el hermano, porque así un día él estuvo que no conocía de Dios, y cuando no conocemos de Dios, estamos ciegos, y él está haciendo su trabajo aquí, y es para ahora el Señor, porque hay mucha gente que tiene mucha necesidad de Dios, y que no lo conocen, porque cuando tenemos a Dios en nuestros corazones, se nos abren los ojos, porque tenemos los ojos cerrados. Tenemos la luz de Dios, él es la luz del mundo, la luz del mundo, la gente está en oscuridad, oígame, yo estoy alegre por la señora Iris, que aquí me está apoyando, ella ha sembrado al ministerio, ella y el muchachito, o Freddy, vea, ahí está en el carro Freddy, mire, oígame, Dios está haciendo algo bien maravilloso, bien hermoso, bien poderoso. Amén. Aleluya. Y lo que está haciendo el hermano, ojalá que, como quisiera uno que se acercaran aquí, saber que hay un poquito, un poquito que escuchar de Dios, para así estar más, saber que el Señor está vivo. Está vivo. Y está en cada nosotros. Aleluya, me gusta eso. Estamos prendidos en el Espíritu Santo y todo, y entonces, hay muchas personas que no conocen de Dios, y así es, este pedacito por aquí hay mucha necesidad de Dios, pero tienen miedo, pero ya que un día, que en verdad escuchen el CD o algo, se van a saber. Dios tiene un remanente, ¿cómo se dice? Remanente, ¿verdad? Remanente. Y hay gente, lo que yo he aprendido, que hay gente que está buscando, pero ellos no saben que están buscando. No saben lo que están buscando. Y por eso el Señor, imagínate, todos los lugares en Houston, pero el Señor me dijo que viniera aquí. Amén. Porque aquí es donde Él quiere que yo esté. Amén. Y hay que estar donde el Señor te quiere que Él, porque ahí es donde vas a hallar frutos. Ahí es donde vas a hallar, you know, que algo va a pasar. Amén. Amén. Bueno, te doy gracias, hermana Iris. ¿De qué parte de Honduras sos usted, mamí? De San Pedro Sur. De San Pedro Sur. Aleluya. Se verán cosas. Saludos a todos los hondureños y que todos se remidan al Señor. Amén. Que se ha bendido. Aleluya. Glory to God. Yo estoy alegre. Que Dios le bendigue. Amén.